Un, dos, tres, cuatro Batid palmas, pueblos todos Aclamad a Dios con gritos de júbilo Batid palmas, pueblos todos Aclamad a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime Emperador de toda la tierra Él nos somete a los pueblos Y nos ojuzga a las naciones Batid palmas, pueblos todos Aclamad a Dios con gritos de júbilo Batid palmas, pueblos todos Aclamad a Dios con gritos de júbilo Tocar para nuestro Dios Tocar para nuestro Rey Tocar para nuestro Rey Dios se asciende entre aclamaciones El Señor es el Señor al son de trompetas Batid palmas, pueblos todos Aclamad a Dios con gritos de júbilo Batid palmas, pueblos todos Aclamad a Dios con gritos de júbilo Aclamad a Dios con gritos de júbilo Porque Dios es Rey del mundo Tocarle con maestría El reina sobre las naciones Y se sienta en su trono Batid palmas, pueblos todos Aclamad a Dios con gritos de júbilo Batid palmas, pueblos todos Aclamad a Dios con gritos de júbilo Con gritos de júbilo Con gritos de júbilo Aclamad a Dios con gritos de júbilo Al o a los do un cual Gritos de júbilo